La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatito voy cantando, mi burrito va tocando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, del camino de ver Tuki, 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 apúrate, mi morito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate, mi morito, vamos a ver a Jesús En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Dios que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz esté con cada uno de ustedes muy buenos días queridos hermanos agradecemos al Señor la oportunidad que nos brinda de celebrar esta Santa Eucaristía en este día ponemos en el altar del Señor cada una de nuestras preocupaciones ponemos en el altar del Señor nuestro día de labor, nuestro día de trabajo representamos al Señor también cada una de nuestras familias celebremos esta Santa Eucaristía con alegría, con gozo orientando siempre nuestro corazón y nuestra mente hacia el Señor el mismo que nos llama también a reconciliarnos con Él pidamos perdón por nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor por tu inmensa bondad te pedimos que tengas piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu Onigénito hiciste para ti nuevas criaturas, en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues Él es así. Somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme, no ha llegado a la plenitud del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Zabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que se postren ante Él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Como en Belén, cantemos unidos, cantemos al coro que el niño ha nacido. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que se saciaron los cinco mil hombres, Jesús enseguida premió a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaron hacia la orilla de Bexaida, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba a mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque al verlo se habían sobresaltado. Pero Él les dirige enseguida la palabra y les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy nuevamente nos encontramos ante la realidad del mandamiento del amor, que en definitiva es lo que mueve al hombre. Cuando nosotros vamos desde nuestros hogares hacia la iglesia, vamos movidos por el amor, porque amamos a Jesucristo. Pero también fuera del ámbito eclesial, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al trabajo, vamos movidos porque tenemos una familia que atender y hay que trabajar por el amor que tenemos, entonces trabajamos. Y nos damos cuenta que en definitiva casi todos los que nosotros hacemos va movidos por el amor. Y si no es así, tiene que ser de esa manera. San Pablo tiene un himno muy bonito al amor y dice, nosotros podemos tener de todo, pero si no tenemos amor, no somos nada. Nosotros cuando hagamos algo, tenemos que hacerlo con amor, porque no saldrá igual que cuando nosotros lo hacemos sin amor. Pero ese amor también se va expresando, no solamente decirle a alguien que lo amamos, también en las obras nosotros manifestamos ese amor. Y lo vemos en el Evangelio, donde los discípulos también, además del amor, practican el servicio. Jesús que después de multiplicar los panes, ayudado por sus discípulos, los apremió a subir a la barca. Quiere decir que cuando nosotros hacemos lo mandado por el Señor, cuando nosotros ponemos en práctica el amor, entonces eso nos queda en el vacío, tiene su premiación. El Señor entonces nos invita a estar con Él. En la Biblia cuando nosotros escuchamos la barca, se refiere a la iglesia, a la comunidad. Entonces Jesús nos apremia a nosotros a entrar a la iglesia, a entrar en su presencia. Tal vez nosotros no seamos los mejores, tal vez no seamos los más buenos, pero es en la iglesia, es en presencia del Señor, donde nosotros nos vamos purificando. Donde nosotros vamos corrigiendo las cosas que entendemos que no están bien. Y el mar que representa pues el mundo, la iglesia presente en el mundo, el hombre presente en el mundo. Donde nosotros también nos encontramos con noches oscuras, donde nosotros nos encontramos con vientos contrarios. Pero el Evangelio nos enseña que aun pasando esas dificultades, el Señor no nos deja solos, el Señor no nos desampara. El Señor no pasa de largo, aunque haga demanda de seguir. Cuando nosotros llamamos, invocamos al Señor, el Señor entra, puede calmar esas tempestades que no solamente se dan dentro de la iglesia, se dan en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo. Que nosotros nos encontramos con situaciones que podemos decir, tengo un viento en contra y quiero que el Señor no pase de largo. Quiero que el Señor se detenga y ponga la calma, que el Señor ponga la paz en esta situación. Entonces nosotros siempre que tengamos esa situación, pedirle al Señor, Señor mira lo que tengo, mira lo que estoy pasando y quiero también que tú vengas. Mira como tengo el viento a mi contra, mira como las olas se mueven. Entonces nosotros nos enfrentamos muchas veces a ese tipo de problema. Pero el Señor está siempre pendiente de cada uno de nosotros. Y a nosotros pues que nos queda seguir practicando el amor, seguir practicando la caridad. Es una frase que obras son amores. Si nosotros amamos, que no solamente nosotros eso se quede en palabras, sino que si hay alguien que está sufriendo, pues yo pueda ayudarlo, yo pueda brindarle una palabra de esperanza. Sobre todo en este tiempo que nosotros vivimos aún una pandemia, hay mucha gente que han perdido la esperanza. Mucha gente que han perdido familias. Nosotros estamos para eso. También el amor se va manifestando en esa manera, de esa forma. Hay mucha gente que han perdido también sus trabajos. No tienen o no alcanzan el dinero para comer. Y nosotros también ese amor lo vamos traduciendo pues en eso, ayudar, colaborar con esas personas que tanto nos necesitan a nosotros. Es lo que hacía el Señor, que acogía el Señor, que hace poco entró a la historia. Nació Jesús en nuestra vida sin dejar de ser Dios, entró en la humanidad. Y entrando en esa humanidad, pues se hizo uno con nosotros. Y como se hace uno, pues así nos va dando la felicidad que nosotros necesitamos. Nos va dando esa paz que cada uno de nosotros pide en la oración, tanto cuando se levanta como cuando se acuesta. Nosotros siempre pedimos a Dios un día lleno de paz y un día lleno de bendición. Que Dios les bendiga. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Para que la iglesia sea cada día más misionera, roguemos al Señor. Para que los responsables del mundo se unan en la búsqueda de la paz y de la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Para que los marginados sientan cerca la presencia de Cristo, salvador de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Amén. Padre de bondad, Padre de misericordia, Padre bueno, mira a tu pueblo suplicante, mira a las súplicas que te dirige. Mira a aquellas que han quedado en lo más profundo de nuestro ser y que sólo tú conoces. Haz que se cumplan según tu voluntad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino hay paz, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino hay paz, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino hay paz, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino hay paz, su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio humilde a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza, y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no solo asume la dignidad eterna de la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Dios del universo, Dios del universo. Bendito es el Señor que viene, en nombre del Señor. En el pez que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Oh, santa, oh, santa, oh, santa, oh, santa, en lo alto del cielo, oh, santa, oh, santa. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor y Dios mío, en ti te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres en verdad. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Compartan un gesto de paz. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Que el Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me separe de ti. Amén. Señor, Señor, sin ti yo soy, como un verso sin grima. Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida. Quiero acercarme a ti, para ser renovado, recibir el amor. que siempre he deseado. Dame a beber de tu amor, y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, y seré cual manantial. dame a beber de tu amor, dame a beber de tu amor, dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. dame a beber de tu amor, dame a beber de tu amor, dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. ayúdame, ayúdame, ayúdame a cambiar. oremos, que tu pueblo señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más confianza a los bienes eternos. por jesucristo nuestro señor, saludemos a nuestra madre diciendo, Dios te salve María, y en aires de gracia, el señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos con el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que los parranderos, pasen para adentro, que los parranderos, pasen para adentro, en el pinajero, llegó el nacimiento, en el pinajero, llegó el nacimiento, no le pongan agua, a este pinajero, no le pongan agua, a este pinajero, porque en la tirada, duele el rey del cielo, porque en la tirada, duele el rey del cielo, ahí llega el pesebre, sobre la tirada, ahí llega el pesebre, sobre la tirada. la santa misa. La santa misa. Gracias por ver el video